¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal. Ustedes se estarán preguntando por qué estoy de nuevo con el mismo maquillaje, la misma ropa y el mismo peinado, pero esto es porque recién les terminé de grabar una reseña sobre este maquillaje y la paleta con la que lo hice, que si no lo vieron se los dejo por acá y por abajo para que corran a verlo porque la verdad es increíble. Pero bueno, básicamente en este video lo que vengo a hacer, y de paso lo vengo a hacer, es desmaquillarme con ustedes y hacer otro review más. No sé si se acuerdan que yo probé hace un tiempo unas toallitas desmaquillantes de la marca Bonche, de la marca Día, de Industria Argentina, las cuales eran súper económicas, tenían un valor de aproximadamente 15-16 pesos, traían 30 unidades y desmaquillaban bastante bien en relación precio-calidad. Y hoy les vengo a traer una reseña sobre estas toallitas desmaquillantes de la marca Nivea, que son de un rango un poquitito más alto, más elevado, por lo que mis expectativas son un poco más altas que con las otras toallitas desmaquillantes. Estas toallitas rondan alrededor de los 40 pesos acá en Argentina, 40 pesos argentinos, 4 dólares aproximadamente. Y yo las conseguí en un 2x1 o algo así, cuestiones que me salieron 20 pesos, 25 pesos cada pack, en las perfumerías Pigmento. Entonces dije, ¿por qué no las pruebo? De paso grabo una reseña para el canal y demás y lo podía compartir con ustedes, a ver si en una de esas promociones ustedes también las pueden aprovechar y si les gustan, obviamente se las pueden comprar y utilizarlas. Pero bueno, aproveché que ya estaba maquillada con un maquillaje bastante, bastante duradero y pesado, como es la máscara de pestañas. Este labial a prueba de agua, primer y sombra. Así que bueno, vamos a empezar, me dejo hablar tanto, acá tengo mi espejito y lo que voy a hacer es empezar a retirar el labial como hago siempre. Bueno, ya me saqué todo el labial y ahora sí que no siento tener más labial. Y bueno, ensucida más o menos la mitad de la toallita, por lo que para desmaquillarme todavía voy a tener que usar más de una. Pero bueno, voy a empezar a apretar, a colocarla sobre mi ojo, como hice con la otra toallita. Un leve golpecito sobre la máscara de pestañas y la sombra. Y ahora sí, retiro. Y bueno, esto es lo que salió. Como podrán estar viendo, el rímel está intacto. Igual les quiero comentar que tengo puesto, lo tengo acá, el Voluminous Miss Manga Warproof. Que si ustedes lo tienen, o bueno, les cuento yo, es súper difícil de remover. A ver, si no es con un aceitito no sale. Ups. Bueno, esto no me gustó para nada, que lo que está en la toallita se transfiera a la cara como es el labial. O sea que se podría decir que si yo hago esto quedo todo rosa. Así que bueno, mejor voy a cambiar de toallita. Y ahora lo que estoy haciendo es limpiarme el resto de mi cara. Solo tengo primer y rubor. Porque como podrían estar dando se cuenta, estoy súper súper bronceada. Hace poco volví de otras vacaciones, que ya les voy a contar ustedes sobre eso. Y bueno, la verdad es que me bronceé bastante y no me queda ni el bronzer, ni la base, ni el corrector, ni nada. Así que bueno, esto es lo que salió. La verdad, no tenía mucho maquillaje facial puesto. Pero bueno, con lo que respecta a los ojos, yo prefiero dejar las pestañas así. Antes que andar fregando el ojo. Porque como ya saben, es terrible para tanto como las pestañas, como para el párpado, el ojo. Que nos salen arrugas prematuras y demás. Así que la verdad que estas toallitas desmaquillantes, yo les vine a hacer la demo. Yo ya conocía cómo funcionaban. Porque ya las probé, como verán, el paquete ya está abierto, ya está usado. Pero bueno, la verdad, yo para el uso que les voy a dar es para limpiar los swatch, limpiar sombras, primer. Todo lo que no sea máscara de pestaña, ni que tenga que ver con los ojos, que no sea la sombra. No son unas toallitas desmaquillantes que remuevan mucho, no son que tengan así como que vengan empapadas, como vienen las de neutrógena, vienen las azules. Así que bueno, lo que les puedo decir en estas toallitas son las Aqua Effects. Yo creo que es un efecto de agua muy exagerado, porque la verdad parece que me estuviera pasando agua por la cara. No me sale la masca waterproof. Pero bueno, la verdad, acá dice que es para todo tipo de piel, limpian con suavidad y humectan para sentir la piel más fresca, que trae vitamina E y provitamina B5. A ver, la verdad es que yo siento la cara fresca, no la siento para nada tensa, como lo sentí con las toallitas bonchelas de B. Eso es cierto, pero bueno, la verdad es que me gusta la sensación, no me deja la cara cartonada, es verdad, la siento hidratada, para nada reseca. Pero a la hora de retirar maquillaje waterproof, ahí tendríamos que utilizar algún aceite u otro tipo de desmaquillante un poco más fuerte. Así que bueno, la verdad, yo estas toallitas desmaquillantes les daría un puntaje, un 8, un 7, porque bueno, no me retiran lo principal y lo que utilizo yo casi todos los días. Pero la verdad es que dejan la piel muy muy linda, eso no se lo pueden negar, y remueven lo que sería polvos y maquillaje básico. Que bueno, los dejo a juzgar por ustedes, espero que ustedes puedan probarlas y me digan qué tal, qué les pareció. No se olviden de darle un me gusta al video si les gustó, decirme si les gustan las reseñas de estos tipos de videos, qué lo siga haciendo, qué quieren que pruebe y demás. Pero bueno, yo me despido con un beso gigante, esperando que les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo video. Chau!